Ya pasan los 16 y se siente como ayer Difícil hasta de explicar Me enredo y siento que crecer Frena lo que quiero ser Todo comienza a acelerar Fuerte pero femenina Dulce pero asertiva Di lo que piensas pero no tan fuerte Bonita pero no tanto Porque nos puede salir caro Siento que corro detrás Ni tarde ni temprano Yo siempre estoy a tiempo Ni tarde ni temprano Yo siempre llevo a tiempo Ni tarde ni temprano Hay suficiente tiempo Ni tarde ni temprano Yo siempre estoy a tiempo Ya pasé los veintitrés Hice mucho más que ayer No busco tanto complacer Mil y un cosas por vivir Mil arrugas por vestir Soy más de lo que imaginé Fuerte y muy femenina, dulce y muy asertiva Dilo que piensas siempre, dilo fuerte Me casaré si es que quiero, con quien y cuando yo quiera Hago lo que quiera Ni tarde ni temprano Yo siempre estoy a tiempo Ni tarde ni temprano Yo siempre llevo a tiempo Ni tarde ni temprano Hay suficiente tiempo Ni tarde ni temprano Yo siempre estoy a tiempo Ni tarde ni temprano Ni tarde ni temprano Ni tarde ni temprano Ya pasé los veintiséis Hice mucho más que ayer Esto recién va a comenzar Ni tarde ni temprano Ni temprano